¿Qué es la demanda de carros? La demanda va a seguir creciendo, Colombia es un país que tiene muchísimo potencial y debe seguir creciendo. Ese es como el futuro y no tenemos duda que eso va a ocurrir en la demanda. Pueden esperar tener vehículos con mejor calidad de la que ya teníamos, que era muy bueno, más competitivos como hemos sido tradicionalmente y siempre produciendo los mejores carros, con la mejor tecnología acá y afuera y con el mejor diseño para ellos mismos. En esta planta vamos a estampar el Chevrolet Sale y el Chevrolet Cobalt, que son productos recién lanzados al mercado. La capacidad de fabricación de la planta de estampado es de más o menos 60.000 carros. Varía porque realmente la capacidad es de piezas, pero en la medida en que si tomamos las piezas que vamos a estampar ahora es más o menos de 60.000 carros al año. Esto debería impulsar las ventas de Chevrolet porque es un orgullo nacional, es un orgullo para los colombianos y no tengo duda de que todo colombiano va a querer tener un producto hecho en Colombia. Estamos más o menos cerca de los 200 millones de dólares. Hoy en día deben haber unos 140, 150 millones de dólares de invertidos. En esencia, el plan de reconversión industrial viene ejecutándose al pie de la letra.